Hola, buenos días. Quiero aprovechar la ocasión para saludarlos a cada uno de ustedes en este 117 aniversario de la Ciudad de América. Un aniversario de vuelta, diferente. Esperábamos este año poder encontrarnos acá, en la Plaza Central, como nos gusta. Pero que no pudo ser, que seguramente será más adelante. Pero hay algo que nos une y que queremos todos en estos momentos. Es que cuando llegue la oportunidad de festejar nuestro propio aniversario, estemos todos. Y para estar todos tenemos que cuidarnos mucho en estos momentos. Tenemos que tomar conciencia en las medidas de cuidado. Y que seguramente el 118 aniversario nos va a encontrar a todos juntos en la Plaza Central, disfrutando de nuestra querida ciudad. Por eso, feliz cumpleaños a América, feliz 117 aniversario y sigamos para adelante como siempre. ¡Gracias!